Me enamoré Pues solemos hacer también recetas de postres, pero de postres a lo mejor típicos aragoneses como los crespillos o la trenza y lo que hacemos es veganizar las recetas, las hacemos veganas para que sea una receta tradicional, pero un poquito más moderna. Hacerse un hueco en internet no es nada fácil, pero Silvia lo ha conseguido. Da cursos de cocina en aragonés para normalizar el uso del idioma y enseña recetas veganas sin utilizar productos de origen animal. Con ella podemos aprender a hacer desde una trenza de almudébar a unos crespillos de borraja. Vamos a presentaros ahora a Silvia, una joven zaragozana que ha estrenado un canal en YouTube. En él enseña sencillas recetas de comida vegana en lengua aragonesa, una forma distinta de dar a conocer este idioma y aprender a cocinar. Hola, buen día. Me digo Silvia y estoy a Escuchetes, a canal de YouTube de raso en aragonés. Silvia, ¿cómo surgió a Escuchetes? Pues Escuchetes surgió porque yo soy profesora de aragonés y para mi clase vinieron unos compañeros que hacen un programa de radio en aragonés y surgió la idea de decir, ¿por qué no hacemos un canal de YouTube que sea en aragonés, con recetas, un poco para dar a conocer la lengua, para que los alumnos tengan más recursos y para que cualquier persona pueda escuchar el aragonés. Ya veo que grabáis en tu propia casa. Pues sí, la verdad que sí, es todo casero porque no somos profesionales, pero nos gusta hacer las cosas así caseras y que se vea que es auténtico, ¿no? Para esta receta de palmeretas veganas, analizamos hojaldre y zucre. Silvia, ¿hoy qué receta estás preparando? Hoy estamos haciendo unas palmeras de hojaldre veganas. Siempre hacemos recetas en aragonés, pero que sean siempre veganas, es decir, que no tengan ningún ingrediente de origen animal. También recetas de postres, pero de postres a lo mejor típicos aragoneses, como los crespillos o la trenza, y lo que hacemos es veganizar las recetas, las hacemos veganas para que sea una receta tradicional, pero un poquito más moderna. A olivera, con las olivas, a celesera, con las cerezas, a carrasca, con la billota. ¿Cuántos vídeos has grabado ya? Pues hemos grabado hasta ahora 10 vídeos. ¿Qué tipo de recetas has hecho? A ver. Pues hemos hecho sobre todo postres, también alguna hamburguesa de avena y recetas así. Lo que más solemos hacer son postres y también algún consejo útil, como ambientadores o cosas para casa. ¿La gente de la calle qué te dice? ¿Le gusta o no? Pues la verdad que sí, están teniendo bastante buena acogida. Ve los vídeos, pues mucha gente joven, tanto que le gusta el aragonés, como gente que es vegana o vegetariana, que aprovecha para hacer estas recetas. Muy importante tus compañeros y amigos, ¿no? Sí, exactamente. Él es alumno mío de Aragonés y él es compañero de Nogara, que es la Asociación Cultural, que es la Escuela de Aragonés. Y nos conocemos de eso y ellos, la verdad, que están aportando un montón. Eduardo, ¿tú te encargas de grabar? Exactamente. Yo me encargo de grabar y luego de editar y montar los vídeos también. ¿Qué te parece a ti este proyecto? Pues es una idea muy buena, porque es lo que comentaba Silvia, es una forma de hacer servir el aragonés para cosas que hasta ahora se suponía que el aragonés no servía. Como, por ejemplo, pues eso, hacer recetas, blog en aragonés... ¿Y cuántos vídeos grabáis a la semana? Pues normalmente grabamos uno cada semana o cada dos semanas. De momento llevamos diez vídeos grabados y el vídeo que más visualizaciones ha tenido, pues está en torno a las 1500. Que para ser una cosa tan sencilla y tan casera, pues yo creo que es un logro bastante bueno. Ahora pillamos a la bandeja y la metemos en un furro. Un furro debe estar a 210 euros. Y hemos de estar a la misma para que salga bien el ojadre. Y cuando fluye, lo sacamos. ¿Y los amigos qué os dicen? ¿Les gusta o no? Hombre, siempre se quedan un poco en plan, ah, aragonés, que bueno, ¿y eso qué tal? Y digo, sí, sí, esto es algo que se sirve absolutamente para todo. Tanto cosas un poco más antiguas como cosas completamente modernas. Y yo siempre os estoy diciendo meteros al canal, echar un vistazo a los vídeos y, oye, si que aprendéis alguna cosita en aragonés, pues mejor. ¿Por qué os gusta tanto la lengua aragonesa? A mí es algo que siempre me ha gustado. O sea, yo antes he escuchado pues alguna canción y lo que fuese en aragonés y es algo que siempre había querido. Y bueno, vi las clases de Silvia y me apunté sin pensarlo. Y aquí las tened, ya son prestas. ¡Qué buena pinta, Silvia! Muchas gracias. Una receta sencilla y rápida, ¿verdad? Eso es, una receta fácil y rápida y en aragonés. ¿Cómo te gustaría que siguiera en el futuro este proyecto? Pues que nos siguiese más gente en el canal y que esto fuera un poco un trampolín para que la gente se animase a aprender a aragonés. Mucha suerte y las probamos o no. Sí, sí, claro que sí. Igual quemar un poquito, ¿eh? Me enamoré de un tipo que parece tonto y no lo...